Nos volvemos a encontrar amigos solimenses, por acá siempre bienvenidos en este canal, como siempre digo los hinchas de todos los equipos son bienvenidos a este canal porque acá siempre el fútbol en paz. Si usted no está suscrito, suscríbase, deje su like, opine que le pareció el partido. Esta vez Tolima-Medellín por liga, si el Tolima gana queda de primero y a pocos puntos de clasificarse ya a los ocho. Mientras que si Medellín gana, se mete a los ocho por fin. Ojalá ganemos, nos metamos para no volver a salir de los ocho. Y bueno, vamos a ver cómo nos va esta vez con esa hermosa camiseta de los 110 años, primera vez que la usan. Ayer la usaron las mujeres de excelente forma, goleando al Pereira. Esperemos que hoy el poderoso masculino también haga lo propio. ¿Se equivoca? ¿Está la presión? ¡Sí, sí! ¡Ay! Eso es, eso es. Bien medallo, bien medallo. Tres minuticos y el partido muy, muy parecido a lo que vimos en semana. Recordemos que el Medellín hasta ahora no ha hecho ni un solo gol de visitante. Somos el peor visitante de la liga. Pero yo confío en que hoy se hace el primer gol. Así que apuesta OneXBet abajo en el primer comentario. Link de registro, código de depósito para que les den un bono del 100% en su primer depósito. Y yo me voy con el más 0.5 goles a favor del Medellín esta noche. Está buena esta salida medallo. ¡Vaya por esa banda Londoño! ¡Siga! ¡Siga! ¡Sobes! ¡Ay, Brian! ¡Pero porque Brian se está retrocediendo! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Porque Brian siempre que está recibiendo se está devolviendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Qué golazo nos hizo Jason, va! ¡Qué golazo nos hizo Jason, güeyón! ¡Ah! ¡No, man! ¡No son capaces de rechazar un balón en la defensa, güeyón! Definitivamente, hombre, la defensa sigue creando muchas dudas la defensa. Sigue creando muchísimas dudas la defensa, güeyón. Sigue, sigue que lo empatamos. Sigue que lo empatamos. ¡Qué bien, Monsa! Sigue, sigue, pues, sigue, pues. Un buen tiro de esquina, amigui. Dale. El empate acá. ¡Ságuelo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Vamos, hijo de madre! ¡Eso es! ¡Eso es! Menos mal. Menos mal. ¡Vamos! ¡Vamos, Medallo! ¡Vamos, que ahora sí! ¡Vamos, que ahora sí! ¡Rojo! ¡Bien, Diego! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué respiro, hermano! ¡Por fin gritar un gol de visitante, güeyón! ¡Que respiro a lo bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que seguimos! ¡Vamos, que seguimos! ¡Dale! ¡Bien, Ortiz! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué peligroso es Guzmán, güeyón! ¡Qué buena que es mucho jugador, hermano! ¡Te simplifica media vida, Guzmán! ¡Bien, Chau! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Eh, qué bien Londoño! ¡Eh, ojalá Londoño siempre fuera así, hombre! ¡Ay, nos salvamos otra vez! ¡Nos salvamos otra vez! Este partido está incluso mejor que el partido por Sudamericana. Se nota que en el partido anterior los dos tenían un cierto respeto. No quería ninguno dar ventajas. En este se están dando ventajas. En este se están golpeando de tú a tú. ¡Vamos, vamos el balón! Mucho manejo del balón el Tolima. Hasta ahora el Medellín está sabiendo sufrir el partido, pero... También hay que defendernos con el balón, porque es que ni siquiera tenemos profundidad. No estamos atacando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué salvada! ¡Ay, qué salvada, pa! ¡Uf! El Tolima está viniendo muy encima, güeyón, y esa es la cosa. El Tolima sí tiene profundidad. El Medellín ni balón ni profundidad está teniendo en estos momentos. ¡Uf! Terminó. Terminó el primer tiempo. Fue complicado, sufrido bastante, bastante, pero era lo mejor que le podía pasar al Medellín que terminar al primer tiempo. No hay mucho más por decir. El Medellín, digamos que está sabiendo sufrir el partido, pero, hombre, tampoco nos podemos defender así. Y es que hay que coger el balón al menos de vez en cuando. Y ojalá la charla en el entretiempo sirva para eso, porque el Medellín arrancó bien, yendo al frente en estos momentos, perdido el balón para el Medellín. Arranca el segundo tiempo con cambios. Vuelve a intentar con Valdomero. Esperemos que hoy Valdomero por fin esté iluminado. Confiemos. Acuapera alta. En fin, vamos a ver cómo dan los cambios para este segundo tiempo. ¡Ay, marica salvada! Sigue el Tolima igual. Sigue el Tolima encima. ¡Ay, no! Ya, está ahí. ¡Chau! No para las barrieras. Yo pensé que iba a servir mucho más el entretiempo y hasta ahora esto sigue igual y sigue el Tolima. ¡No! ¡Uy, que cierre, huevón! ¡Uy, que cierre Londoño, mijo! ¡Uy, hoy Londoño está jugando mucho, pues! ¡Qué milagro, hombre! ¡Sí, sí, Brian! ¡Sí, Brian! ¡Ay, Brian! ¡Ay, Mariposa, estuvo buena! La otra sí, aprovecha medario. Dale, dale, que se gana, se gana. Sí, sí, vamos a ir para adelante. Eso es, cogimos el balón. Eso es Valdomero, claro. ¡Ah! Bien, 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 me importa. Por lo menos cogimos el balón. Por lo menos cogimos el balón. Empezamos a tocar. Ya. Bajó revoluciones Tolima ahí. ¡Uy, qué milagro, hombre! Valdomero arrancó enchufado, huevón. ¡Ay, no, Ortiz! ¿Cómo te vas a equivocar ahí, Ortiz, en salida? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! No nos podemos equivocar así. No nos podemos equivocar así. Menos mal, nos cobraron, huevón. Olazo de 30 metros ahí en el tiro libre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien, Londoño! ¡Bien, Londoño! Se sigue jugando buen partido Londoño, hermano. ¡Vamos! ¡Ay, no! Y preciso en un error. ¡Bien, Chau! ¡Fue puta mano! Y preciso en un error de salida de Londoño. ¡Qué preciso, huevón! Es lo que yo digo de Londoño, marica. Es lo que yo digo. Te puede jugar 89 minutos bien y siempre va a haber un momento en el que... Se va a notar. Se va a notar porque siempre termina en golpa. ¡Ah! ¡Qué mierda, huevón! No, que caga en el mejor momento del Medellín. Es que complican solos, marica, a veces también. ¿Por qué equivocan de esa forma en salida, hombre? No, que caga, huevo. Vamos a ver si... Se puede volver a empatar esto. Y ahí Chau también peco muchísimo. No, 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 no. Eso es. Dale, John. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, sí, gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez, Diego! ¡Otra vez, Diego! ¡Sí, Dieguito! ¡Qué bien, huevón! ¡Vamos! Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué como que celebran? ¿Cómo que no? ¿Qué está pasando, pues? ¡Ya! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, huevón! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, marica, no! Están habilitados, está habilitados. Enredo de gol, huevo, la verdad. Como que les peca cuando Diego está en el piso, les pecan la mano, pero pues la mano estaba en el piso. Entonces, están revisando. Vamos a ver al fin qué deciden, huevo, porque qué enredo. A ver la decisión. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, huevón! ¡Madre, lo dieron! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uy, hermano! Increíble, ¿no? Hasta para hacer un gol es un sufrimiento. Bueno, por fin. No habíamos hecho ningún gol de visitante y contra uno de los líderes hacemos dos precisamente, dos veces por debajo del marcador y aplaudir hasta ahora lo que ha hecho Medellín. ¡Ay, vea! Y el gol fue de Baldomero. A Baldomero entró bien y hace gol. ¡Eh! Sí, 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 lo ganamos. ¡Sí, lo ganamos! No importa, estuvo bien, huevón. Terminamos tal cual el partido por Sudamericana. Medellín allá, allá. Terminó tal cual. ¡Buenas recuperación, Mender! ¡Qué bien, Mender! Entraron muy bien todos los cambios, huevón. Ahora sí se empieza a ver esto conectado. ¡Por fin! ¡Bien, hijo de madre! ¡Resultadazo medallo! ¡Por fin! ¡Por fin sumamos de visitante! Seguimos ahí en la pelea, pegaditos. Hombre, yo creo que lo que yo estaba pensando, que si el Medellín clasificaba por Sudamericana, esto se levantaba. Y por ahora se está logrando. Por ahora se está logrando. Y yo creo que vamos a estar dentro de los ocho. Vamos a estar metidos. Vamos a estar metidos.